Bueno, hace poco hice esta área constructiva acá en un lugar de La Abundancia, un amigo para engorde, o sea, para cuidar el ganado ahí está mi Jálida Edirinson y bueno, la idea de esto yo sé que es caro porque construir es caro más con el trabajo que hicimos acá pues bastante encarecido pero esto es una área pequeña yo calculo que tal vez son una manzana y media alrededor, digamos en el área de pastos, de pastos de cuido que he dicho que ya se pasó un poquito el proceso pero estos corrales pueden albergar ahí unos 20 animales a cada lado tanto el lado derecho como el lado izquierdo y vamos a tratar de mejorarlos en algunas áreas y ahí podemos ver estos ejemplares muy, muy hermosos demasiado una raza ahí rara y aquí están apenas como son de prueba porque ahí están aquí en la finca y esas son las ideas de cómo crear un galerón disminuir la cantidad de suelos que se pueda cuidar y soltar que eso es lo más importante para aquellos que no tienen una pinca grande pero que sí tienen un medio como hacer un área de estas que todavía está en el proceso y ahí vemos los rendimientos también tipo de animales la calidad de animales y este y el manejo son unos hilitos de alambre que también son poseen electricidad y bueno y se les pica el pasto se les hace algún agregado en algún operativo hay miel o melaza un poco concentrado y ellos pues les va a gustar venir a comer ese poquito y este mantienen un peso bastante parejo estos son animalitos como de un año tal vez por ahí andan pero ya cuidados acá en cajón es poco el tiempo lo que tienen lo cual el desarrollo de peso sería el doble de lo que es un animal suelto y en circunstancias no bien cuidados y por ahí vemos apenas son cuatro y de hecho que la construcción funcionó porque está hecha para esto así que no es necesario tener mil manzanas para tener 100 cabezas de res sino una manzana y tener 40 cabezas de res una inversión un poquito mejorable pero es para toda la vida ahí está la picadora de pasto y ahí los pastos hermoso porque la verdad que están bien bien hermosos y porque la gente no se está bien se está bien vamos a ver